Ya está carnalitos, vamos a sacar esta FT Está mi carnalito, le cago Yeah carnalitos Ya venga Y vamos a sacar esta moto de acá Vamos a sacarla ya carnal Por las eléctricas Este es el único lugar porque Si me caigo me hacen un meme Según yo soy biker y valgo verga Tamián lo prende güey, espérame ¿Te puedes sacar un video de aquí güey cuando baje? Si bro ¿Con el tuyo o con el mío? Si, con el güey, te lo mames